Vamos a montar un puzzle de un amiguito de Bambi ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está el servatillo montado y vamos a explicar cómo lo hemos hecho. Este puzzle se divide claramente en tres partes. Una que es muy facilita, la del servatillo. Un color muy bonito para montar, que siempre es del agrado de todos los montadores, el terracota. Luego, otra parte, moderadamente difícil, aunque yo la considero como moderadamente fácil, que es la de los matorrales, la hierba. Y finalmente, el negro del fondo. Sobre el servatillo no hay nada más que decir. Se monta prácticamente al toque e incluso el pelo está dividido en diferentes zonas y es bastante regular. Aparte, el contorno te da mucho lo que tienes que hacer. El contorno del servatillo te define prácticamente la mitad del mismo. El tema de los matorrales es la tipología de puzzle que yo defino como de red. Que es una red, un puzzle con un fondo más o menos uniforme, pero que esté definido por un montón de detallitos en forma de directrices o de conjuntos de manchas. Así pues, este césped puede parecer muy monótono de montar, pero todo lo contrario. Si nos acercamos un poco, podemos ver que hay partes totalmente distintas. En primer lugar, esta de aquí, llena de puntos. En segundo lugar, esta de aquí, que tiene unas hojas bastante grandes mezcladas con unos matorrales aquí abajo. Estas hojas bastante grandes incluso se pueden clasificar entre sí mirando por colores, mirando la imagen. Este color es distinto de este. O sea, todo esto para mí es bastante fácil montarlo. Y finalmente, la parte que da un poco más reparo, que es esta de aquí, también se resuelve pillando al vuelo muchos de las directrices de las ramas. Estos juncos que hay aquí. Este que hay aquí que sube. Estas plantitas que hay aquí. Estas directrices. O sea, esto está lleno de detallitos de ramas, estas dos que están aquí atravesadas, un poco difuminadas, que al final te ayudan a montar todo el puzzle. No es que vas haciendo una zona uniforme y a ver lo que salga, no, no. Pues aquí puedes dividir 10 zonas prácticamente distintas. Ya ni te digo de aquí. Aquí más de 20. La única dificultad que podría haber es confundir ciertas partes de aquí con el negro de ahí aquí arriba. Pero bueno, creo que es muy reducida la superficie a considerar para entrar en ese problema. Y finalmente, está la parte de arriba, el negro. A pesar de que hay algunas zonas que se puedan resolver con más rapidez, por dos motivos. Uno, debido a estas manchitas que hay por aquí. No se sabe muy bien lo que son, pero probablemente son hojas del fondo. Pero unas manchitas un poco más claras que se pueden situar. Y luego, también las zonas más cercanas al centro de la imagen se notan porque las piezas tienen una curvatura mucho más pronunciada. Y hay piezas que se pueden colocar ya directamente por aquí. Aparte porque están en conexión con estos matorrales de aquí y son más claras. Pero la verdad es que el resto es una labor ardua y muy difícil. Y yo he de reconocer que he hecho una trampa, entre comillas, y es que la resuelto mediante un patroneo. ¿Qué es el patroneo? Pues ahora os lo voy a explicar. El patroneo se produce... El patroneo se produce en puzles que están divididos por cremalleras. En este caso, el puzle de mil piezas, este circular, tiene la particularidad de que está dividido por una cremallera aquí en medio. Os la voy a enseñar. Fijaos en la cremallera que clara está. Unas piezas claramente distintas de las otras. Están desplazadas 2 milímetros. Y además, si os fijáis, esta pieza de aquí es la misma de esta. Esta pieza de aquí es la misma de esta. Esta es la misma de esta. Son intercambiables en forma. ¿Por qué? Porque son iguales y es una simetría especular. Esto se produce en todos los puzles que tienen cremalleras. O se repiten los patrones o hay simetría especular de los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Como tengo la parte de esta de aquí abajo montada y sé que es una simetría especular con parte de aquí arriba, lo que he hecho es calcar todas las piezas negras aquí abajo y en un momento dado, cuando ya queda muy poquito el puzle, pasarlas arriba. Que esto se ve en una parte del vídeo a cámara normal, sin formato timelapse. Por lo tanto, yo me he permitido hacer una ligera trampa simplemente porque me aburría estar mucho tiempo con esta zona negra. ¿Que los puristas dirán que un puzle se tiene que resolver de manera normal? Seguramente, pero bueno, yo también me lo paso bien así y no creo que sea un pecado mortal hacerlo así. Aparte, el derroche mental puede ser menor, pero sigue existiendo. Por lo tanto, yo considero que el patroneo es lícito totalmente. Finalmente, vamos a dar un paseíto por la tipología de piezas de puzle. Vamos por la parte del ciervo, que es donde mejor se ven. Fijaos la tipología. Hay piezas con dos salientes por lado. Hay otras con unos falsos bordes. Aquí lo mismo, dos salientes por lado. Falsos bordes. Hay piezas más normales, estándar, con la distribución estándar, de cero salientes a cuatro salientes. Aquí se ve dos salientes por lado. Hacemos un paseo por la tipología de los puzles EDUCA de los años 70. Que como veis, eran fabricados por Ravensburger y en España distribuidos por EDUCA. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La fiesta del puzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar, y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!